Habiendo tantas denominaciones, tantas doctrinas, movimientos, ideologías y demás en ocasiones es complicado saber cuándo estamos enfrentándonos frente a una falsa doctrina pero sí hay maneras de poder saber esto y poder identificarlo La palabra de Dios está llena de instrucciones Cada cosa que tú te puedas imaginar que esté sucediendo, algo dice la Biblia respecto a ello porque obviamente Dios es Dios y esta es su palabra pero muchas veces tampoco sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios Entonces quiero compartir contigo dos pasajes, hablar un poquito respecto a esto al igual que un punto principal que te va a ayudar y que honestamente constantemente me ayuda y me continúa ayudando a darme cuenta cuando estoy frente a falsas enseñanzas porque la realidad es que en ocasiones estamos acostumbrados quizá que en tu iglesia siempre han dicho algo o tal vez tu familia piensa algo o simplemente has escuchado ciertas cosas tantas veces que crees que eso es la verdad y entonces entran todas estas confusiones pero nuevamente ¿qué dice la palabra de Dios? En 1 Timoteo 6, 3 al 5 dice Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforma la piedad está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas hacia hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales Ok, para empezar aquí ya nos está hablando pues de algunos puntos que tú y yo podemos tener en cuenta cuando se trata de estas falsas enseñanzas primeramente dice que si alguien enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad o sea, si no se alinea esto entonces y acá nos está dando todos estos resultados nos dice las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí es donde entra la necesidad de que tú y yo nos metamos en la palabra de Dios yo les he contado que aún en mi iglesia o a la iglesia que vaya si ellos dicen en 1 Pedro 4-7 dice esto yo no tomo por hecho, más especialmente si no he escuchado el versículo no tomo por hecho que eso dice la Biblia sino que yo abro mi Biblia y siempre corroboro que lo que están diciendo está realmente en la Biblia no porque esté cuestionando al pastor o al invitado o lo que sea pero porque tú y yo siempre tenemos que no tomar la palabra de las personas pero llevarlo todo conforme a las escrituras honestamente yo he estado en ciertas prédicas donde están hablando algo y en mi mente es como eso no dice la Biblia o eso está totalmente sacado fuera de contexto y me pongo a buscar ciertos pasajes y en mi cabeza estoy teniendo un debate con el predicador sin que éste se dé cuenta pero eso únicamente sucede porque conozco algunas cosas de la Biblia no conozco todo claramente pero conozco cosas de la Biblia leo la palabra de ellos entonces hay cosas que digo esto no me suena como que va a estar en la Biblia y busco han habido pasajes que de repente digo a poco eso está en la Biblia y lo encuentro y digo ah si eso está en la Biblia porque nunca la había escuchado entonces aquí te está diciendo que si alguien te enseña algo distinto a la sana doctrina del Señor Jesucristo algo distinto a lo que tenemos en la Biblia no escuches eso es alguien que probablemente no está con su corazón en el lugar correcto pero cómo vas a saber estas cosas si tú no estás leyendo la Biblia la realidad es que hay tantos falsos profetas hay tantos movimientos equivocados hay tantas doctrinas que están totalmente fuera del alineamiento de la palabra de Dios pero no nos damos cuenta porque apelan a nuestra carne apelan a lo que nos llama la atención a lo que nos gusta como seres humanos que no nos damos cuenta que están yendo en contra de la palabra de Dios a mí me llama mucho la atención lo que dice en el versículo 5 al final es donde dice que toman la piedad como fuente de ganancia hay varias iglesias que son de las más conocidas y bueno acá en Estados Unidos hay muchas hasta hacen memes de ciertos pastores que traen zapatos de miles de dólares que tienen ciertos carros, mansiones y toda la onda y dices qué rollo que está pasando con esto y aunque pues no los conozco personalmente la realidad es que si hay muchas personas que han usado o han encontrado algún tipo de gancho acorde a la necesidad de las personas y han creado ciertos movimientos como por ejemplo el de la prosperidad eso es lo que tú lo declaras, lo clamas y lo vas a recibir y todo se trata de siento en mi corazón que alguien va a dar mil dólares y Dios te va a dar y son que están modificando todo lo que dice la palabra de Dios que no están hablando realmente el evangelio que realmente no están predicando la palabra de Dios o quizá agarran un versículo pero todo lo demás son opiniones y pensamientos y ahí es donde tenemos que tomar un segundo y decir realmente esto se está alineando a lo que dice la Biblia no les voy a mentir que yo he tenido esos momentos donde, y yo se los hablé a principios de este año en enero les hice un video porque honestamente Dios ha confrontado muchísimo mi corazón en ciertos temas que tal vez los pasaba por alto me di cuenta que sí se habían infiltrado ciertas ideologías a mi doctrina porque estaba acostumbrada a ellas porque es la manera en la que había crecido era lo que realmente me rodeaba la mayoría de la gente inclusive que están en redes sociales están muy apegados a eso que yo lo veía tan normal hasta que llegó un momento que fui confrontada con la misma escritura con la misma palabra de Dios que ahora, y es lo que de aquí saco tantos videos y mis debates en Instagram donde ahora leo algo y digo ¿realmente dice eso en la Biblia? y te das cuenta que realmente no está en la Biblia pero porque, como les digo, suena bonito apela a nuestra carne, es lo que nos gusta lo aceptamos en lugar de realmente llevarlo a la luz de lo que es la palabra de Dios quiero leerte otro pasaje que está en primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 16 dicen no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no provienen del Padre sino del mundo cuando hay alguna ideología algún movimiento algún algo cristiano o que se llama cristiano que es muy popular y aceptado por todo el mundo a veces hay que verlo eso como una una pequeña alerta y a lo que me refiero esto es porque en la palabra de Dios no solamente en este pasaje pero a lo largo de las escrituras vemos que hay una distinción notable, palpable entre las cosas del mundo y entre las cosas de Dios y dicen que estas cosas no se mezclan que no son compatibles la una con la otra te dice que si eres uno entonces no eres la otra entonces como podemos pensar que si estamos hablando de un mensaje que creemos que según las escrituras y es amado, aplaudido y no causa ningún tipo de incomodidad algo anda un poquito mal con respecto a esto dice que si amamos las cosas del mundo entonces el amor del Padre no está en él es imposible amar al mundo y desear las cosas del mundo y desear alinearnos a las ideologías del mundo el otro día iba a hacer este video para otro día que entonces no voy a hablar el tema tal cual pero es que me etiquetaron en un comentario porque mencionaron algo y bueno el punto es que me metí a ver en que me habían etiquetado en Instagram y era una cuenta cristiana y digo cristiana porque dice por las cosas antibíblicas cristiana que por la gente pensar por decir las palabras hoy vas a tener un excelente día escribe a men si lo crees eso no hace algo cristiano aparte que las cosas o las páginas no pueden ser cristianas cristianos somos nosotros pero había un tema bueno les voy a decir con respecto a la homosexualidad y mezcla el Dios el amor y la homosexualidad y aprobando este mensaje y digo eso es totalmente antibíblico entonces empiezan a haber mensajes que se empiezan a mezclar tanto con el feminismo con la libertad con los derechos con el amor con lo que tú quieras y mezclan un poquito de cosas de la biblia y crean esta nueva forma de vivir forma de creer forma de interpretar la biblia para que se la acomoda la gente para que haya paz para que no haya contiendas algo anda mal porque el amor a las cosas del mundo se opone al amor del padre y por lo tanto el amor al padre es contrario a lo que es el amor del mundo y por eso hay conflicto por eso hay personas que pueden escuchar una prédica y salir y sentirse ofendidos no porque los estén ofendiendo pero se sienten ofendidos ¿por qué? porque les están diciendo no a su pecado no aquí ¿qué te está diciendo? no en este así en este dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre entonces cuando hay un mensaje que te está diciendo niégate a ti mismo obedece arrepiéntete sigue a Cristo dicen esto no me está gustando y prefieren escoger un mensaje que no sé si esto se entienda en todos los países pero apapache que abrace que todo está bien Dios te ama tal y como eres no tienes que cambiar tú sigue haciendo lo que te hace feliz lo que te hace sentir a ti bien lo más importante es que tú trates de ser una buena persona no eso no dice la palabra de Dios entonces tenemos que estar con ojos abiertos buscando todo a la luz de la palabra recordemos que si se están alineando mucho las ideologías del mundo si está siendo muy aceptado muy aplaudido por el mundo deberíamos de poner más atención a qué están diciendo realmente qué realmente está diciendo la palabra de Dios y que nos dejemos guiar por la palabra de Dios por eso tantos años que llevo aquí en internet les sigo haciendo el mismo énfasis de que leamos las escrituras porque únicamente conociendo qué dice la palabra de Dios vamos a poder contrarrestar lo que está diciendo el mundo vamos a poder decir esto no creo que es lo que dice la palabra de Dios o vas a estar seguro decir eso no dice porque esta otra cosa sí dice la palabra de Dios vas a poder también estar firme en tus convicciones porque vas a tener fundamentos de la palabra de Dios no ideas no opiniones no es que yo escuché que una vez alguien dijo o es que en mi iglesia siempre dicen esto no qué dice la palabra de Dios tú y yo no nos dejamos guiar por personas por movimientos por nada que no sea la palabra de Dios entonces comencemos a estudiar más la palabra de Dios porque únicamente conociendo que sí es la palabra de Dios sabremos cuál es no cuál no es la palabra de Dios es la palabra de Dios